Hoy quiero decirte Los te quiero Que nunca te he dicho Los te amo Que siempre cuente Y los te necesito Que me quema Me quema por dentro Quisiera verte de nuevo Quisiera ver tus ojitos Contemplar tu sonrisa Tenerte siempre a mi lado Por favor Cholita Por favor Vuelve Vamos bailando Quisiera Quisiera verte de nuevo Quisiera ver tu sonrisa Acariciarte el amor Por favor Por favor Cholita Por favor Te ofrezco mi amor Sincero Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi vida entera Cholita de ojos bonitos Te ofrezco mi amor sincero Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Quisiera ver tu sonrisa Quisiera verte de nuevo Quisiera verte de nuevo Quisiera ver tus ojitos Quisiera verte de nuevo Contemplar tu sonrisa Contemplar tu sonrisa Contemplar tu sonrisa Tenerte siempre a mi lado Por favor Cholita Cholita Por favor Vuelve Quiero acariciar tu alma Quiero acariciar tu pelo Decir cuánto te quiero Decir cuánto te extraño Por favor Cholita Por favor Vuelve Cholita